No, le preguntaba a Mónica si es algo de una familia Larsen, amigos míos, de Olivos, de Winninger y... Marconi y Winninger viven. ¿Me das más retorno, por favor? Gracias, querida. No tenés retorno, Bavi, yo tengo que lo pidas. ¿Te viste sin ropa? No, me puse un chorcito. ¿No tenías frío afuera con el chorcito? Está húmedo afuera. ¿Has un frío? No, la verdad, estoy así como esos días raros porque hoy me voy a Mendoza. ¿Ya te vas? No, a la tarde. Yo voy la semana que viene a Mendoza. Pero hoy la vendíme a esa hora. Sí, pero yo voy a un casamiento. Ah, mirá, ¿de quién? A una... de un Bullrich. Mirá. Pero voy tres días, dos días. Qué lindo. Viernes, sábado y domingo. Perfecto. Demasiado para aburrirme. No, demasiado para pasar la barba. Vamos a pasar la barba. Nosotros vamos todos en familia. Hay un ola inclusiva. Hay un ola inclusiva otra vez en la historia. Así que, bueno, vamos a la purga. Claro, claro, claro. Bueno, qué lindo lo que vivimos hoy. La verdad, hermoso. El momento en que se concretó. Si hubiésemos tenido más tiempo... Bailábamos. Le puedo asegurar que lo hubiésemos pasado mejor. Así que fue todo apurado y con miedo a que nos vean. No me agarré. Ah, vos estás hablando de cargarle los camiones. Disculpame. Mirá cómo arma... Ah, estamos al aire. Sí. Mala mía. No tuviste cuenta. Estás muy linda, eh, con ese señorcito. Gracias. Muy linda, eh. O sea, todo lo otro me lo dijiste como si no supiera nadie. ¿De quién? Ah, claro. Claro. Claro, claro. Como que no estábamos al aire. Sí, muchas gracias. Es el otro yo del doctor Merengue. Sí. Divina. Muchas gracias. Lamentablemente los pibes por mirarte a vos no cargaban los camiones. Mentirosa. Tuvo que terminar subir a... No, y después tuve que hacer una cosa con el doctor Zinn ahí. ¿Y qué andabas? ¿Y andabas conspirando? No, él me trae contrabando Viagra. Ajá. Muy bien. Entonces, nos encontramos en los pasillos. Y ahora va a faltar, imagínate, si hay mucho problema mundial, va a faltar. Sí, vos me contaste algo en la puerta, hablando seriamente de la guerra de Croacia, según este... Qué impresentable, ¿no? Qué impresentable, es muy bestia. Y te pregunto, ¿qué están diciendo? ¿Que van a invadir? Yo no estoy muy al tanto. Lo último es que, bueno, Rusia tomó el control de una planta nuclear que es la más grande de Europa. Qué loco. Eso es como tener de reina a Europa. Claro. O sea, están sentados en un polvorín de verdad, no es de broma. Y de alguna manera eso, por la peligrosidad que implica, involucra a toda Europa. ¿Vos sabés lo que es eso? Terrorismo nuclear, dice el presidente de Ucrania. Por mucho menos, nosotros tuvimos una guerra fría en los 60, por la posibilidad de los hilos misilísticos nucleares que tenía Cuba, que eran de Rusia. Exactamente comparable. Y ahora resulta que ya tienen una... en medio de Europa, o sea, que un botón... 10 veces más destructiva que Chernobyl, si explotara, puede borrar Europa. Yo creo que están todos con miedo, hasta la OTAN. Todo el mundo está con miedo, sí. Lo que pasa es que está ante un loco. El problema es que si no hacen algo, porque con las sanciones económicas ha sido como que le picaron, lo picaron un mosquito hasta ahora. No le importa. Va a tener lío. ¿Sabés lo que va a pasar hoy? Probablemente hoy, casi seguro, declaran la ley marcial en Rusia, porque está teniendo muchas protestas. Ah, mirá. Están muriendo soldados, entonces va a empezar a tener lío adentro. Ya había protestas, un montón de detenidos por las protestas, 8.000 creo, y ahora con la ley marcial la gente no va a poder protestar, no se puede ir del país, no puede disponer del dinero. Y te matan. Se terminó la prensa más o menos libre, que podía existir, ya no hay más. Cerraron dos medios importantes, que eran los medios libres. O sea, vuelve a una situación del mundo soviético. ¿Ese es el amigo de Cristina? Y Alberto. ¿Estás hablando del mismo de Alberto? Sí, que viajaron el mes pasado para chupar las medias. A chupar las medias y darle la llave a la Argentina, ¿no? Sí, exactamente. Ah, mirá vos. Sí. No, yo pensé que era otro Putin, porque no se puede ser tan estúpido. Ahora condenaron, viste, hoy volvieron a... Sí, claro. No, miserable, estúpido. Sí. Infame. Sí, toda una porquería. Vos elegís, uno elige a sus amigos. No, pero además... A la familia no la elegís, ¿verdad? No, pero... A los amigos sí. Es como que yo vaya al bar de la esquina y diga, son todos una gente de mierda ustedes, dice la radio. Yo, ¿qué es la radio? O vaya al bar de la esquina y diga, el nombre de la radio firme un documento en blanco. ¿Quién es él para ir a ponernos a todos los argentinos como agasajando a este terrible hijo de puta de Putin? La verdad que no lo puedo creer. El contraste de ese momento a hoy es inexplicable. Hay una foto, seguro que la viste, una foto del presidente donde Putin le dice a dónde irla, ¿viste? Sí. No, pero lo más impresionante fue la conferencia donde a Putin importa un carajo lo que diga Alberto. Esa es terrible que Alberto, parece Romeo en el balcón y Putin está pensando dónde va a poner la pepa en Ucrania. No me lo compares con Romeo, te pido por favor, con Romeo no, con Romeo no. Es comparable, es comparable, y te digo por qué, y cierro, porque Romeo no existía, es comparable. Bueno, te quiero. Chau, hasta el lunes. Sí, Julieta, chau. Impóndate bien.